El 4 de septiembre del 2020, en las instalaciones de la personería local de la localidad de Santa Fe, las personas firmantes acuerdan, la Secretaría Distrital de Gobierno eliminará las declaraciones públicas del día de ayer y publicará la declaración del señor John Fitzgerald, donde se precisa el desarrollo de la protesta y el desarrollo de la misma, así como el comunicado del día de ayer de la Secretaría Distrital de Cultura. En materia de comerciantes se abren bares, saunas, gimnasios y videos del centro de la localidad. 1. Se van a incluir en la mesa de trabajo de apertura de comercio a la Asociación de Comerciantes LGBTI y el representante de los comerciantes en el centro de Bogotá y otros sectores que así lo manifiesten. 2. Reunión con el alcalde local de Santa Fe, Kennedy y Chapinero, para discutir la reactivación económica. 3. El distrito lleva inquietud a la Secretaría de Hábitat para saber si hay alivios financieros en el pago de servicios públicos para los comerciantes. 4. Llevar consulta a la Secretaría de Salud para conocer tiempo estimado de reapertura de bares, saunas, videos y gimnasios según el cupo epidemiológico. 6. Una reunión con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico donde se evaluará la situación de ayudas para empresarios en quiebra. 6. Eso es urgente, pues más de 50 de los empresarios y comerciantes están quebrados. 7. En materia de derechos humanos, se acuerda que a partir de las próximas semanas, en el marco de lo establecido en el Decreto 563 del 2015, se establecerá una reunión mensual con las organizaciones sociales para estudiar, evaluar y hacer seguimiento e iniciativas y propuestas de organizaciones para fortalecer el derecho a la protesta en la ciudad. 8. En materia de cultura, el distrito está obligado en la creación de una plataforma que permita el registro y caracterización de los artistas, estores y creadores en el marco de los proyectos de inversión. 9. La Secretaría de Cultura recibirá la propuesta de la creación de una plataforma cultural y artística de vinculación laboral que propicie a padres y madres de familias y adultos mayores. 10. Se creará la mesa de concertación con los manifestantes para el sector cultural que busque la flexibilización de los criterios que vincule a artistas en general, tales como grafiteros, cantantes, músicos, entre otros, que faciliten la inclusión de los estímulos distritales en el marco del sistema distrital de arte, cultura y patrimonio y las instalaciones definidas en este artículo 54 del decreto 480 del 2018. 10. El 10 de septiembre a las 10 de la mañana se acuerda una reunión con la Ministra de Cultura que busca la reglamentación de los puntos 29 y 39 de la Ley General de Cultura para la implementación de las garantías sociales para los artistas. 10. Nos tenemos que negar a la ley naranja y desaparecerla del país como sea, señoras y señores. 11. Para las mesas de trabajo se desprenden de este acuerdo los manifestantes, solicitan la presencia de todas ellas de Andrés Ilarraga, director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, 11. Para lo cual se apunta y se acepta la propuesta. En constancia firman, escuchen para que después no se vayan a echar para atrás, Andrés Iriarte Franco, director de Derechos Humanos SDG, Camilo Acero, subsecretario de Gobierno, José Luis Martínez, delegado Procuraduría General de la Nación, Marina Chacón, manifestante Rubén Darío Gómez López, presidente Azocoe LGBTI, Esmeralda Caro, personería distrital de Bogotá, Hernando Mercado Acero, John Andrés Fitcher Alcerna, artista plásico y promotor y nuestro héroe por la paz y la salud gratuita, papá. Fernando Bastías, representante comerciante, secretario y José Luis Rey, secretario, secretaria de Seguridad.